El león y el coyote, dime cuál es tu plan El león y el coyote, you wanna be a rich old poor man El león y el coyote, dime cuál es tu plan El león y el coyote, you wanna be a rich old poor man No llores león, no llores no Las lágrimas no cambiarán nada Es solo una reacción a la acción Cada día se aprende una nueva lección Si te caes te levantas, así es la misión El mundo está lleno de coyotes y traición El más fuerte sobrevive en cualquier situación El león y el coyote, dime cuál es tu plan El león y el coyote, you wanna be a rich old poor man El león y el coyote, dime cuál es tu plan El león y el coyote, you wanna be a rich old poor man No llores león, no llores no Las lágrimas no cambiarán nada Es solo una reacción a la acción En la vida, siempre habrá un coyote Tentando los sueños de un corazón valiente Escucha león, tu rugido es más fuerte No existen barreras que puedan detenerte El león y el coyote, dime cuál es tu plan El león y el coyote, you wanna be a rich old poor man El león y el coyote, dime cuál es tu plan El león y el coyote, you wanna be a rich old poor man El león y el coyote, dime cuál es tu plan El león y el coyote, dime cuál es tu plan